Esto es lo que pasa cuando en Javier Prado la policía se encarga de reemplazar al semáforo inteligente. Empieza a llenarse todo. Y cuando la gente quiere cruzar empieza también a motonarse ahí. Y no es solamente acá, llega a veces hasta Canadá. O sea, 7 cuadras de tráfico para que los de Javier Prado avancen. Gracias Policía Nacional. Para eso les damos prioridad. Mientras allá le tocan la bocina e insultan a la policía porque realmente no está haciendo un buen trabajo. Como si lo hace un semáforo. Por acá pues otra vez se están volviendo a bloquear. Y la cola se hace larga. ¿A quién se le da la ventaja? A los autos privados. Por acá quienes vienen, pues buses. De norte a sur es transporte público. De este a oeste son la gente pudiente que tiene auto. Entonces, ¿a quién favorece la policía? Al privado. Dándole la espalda a la gente que se transporta de manera más humilde y sostenible.